¿Cómo posicionar una página web y conseguir tráfico? Tu web y tu radio tienen visitas. Si la respuesta es no, sigue leyendo. Si tu radio o página web no aparece en las primeras páginas de Google no tendrá visitas y te será muy difícil conseguir patrocinadores. El éxito se basa en saber posicionar correctamente tu emisora de radio en los motores de búsqueda para conseguir cientos de lectores que lean tus noticias y escuchen tu radio. Si nuestra página web no tiene visitas, nuestro proyecto no tiene éxito, las visitas pueden venir de distintos sitios. Buscadores, Google. Blogs, Artículos. Videos. Redes sociales. Fotografías. Email Marketing. Existen tres tipos de fuentes tráfico web. Referencia. Cuando nuestra página web tiene un link en otras web y los usuarios hagan clic, es importante tener una herramienta de análisis de tráfico para poder medirlo. Los más comunes son Google Analytics y Stack Counter, los dos son gratis. Tráfico de buscadores. Tráfico de buscadores. Son los visitantes que vienen a nuestra página web a través de un motor de búsqueda como Google o Bing, puede ser de pago, SEM, como AdWords o gratis posicionándonos con técnicas SEO. Tráfico directo. Se produce cuando el usuario escribe directamente la dirección de nuestra página web en el navegador, o bien tiene la página guardada en favoritos y hace clic. En it y artículo nos centraremos en el tráfico de buscadores. Nuestra página debe cumplir unos requisitos básicos. Tener una temática bien definida, posicionar páginas genéricas es mucho más difícil. Céntrate en un tema muy específico. Estudio de las palabras claves, keywords, con las que queremos ser encontrados. Para esto puedes usar varias herramientas, aunque lo mejor es visitar las páginas de la competencia y ver qué palabras usan ellos, eso te servirá de base, después debes hacer un estudio más en profundidad. Y por último analizar cuáles palabras te trae más visitas y reforzarlas. Jerarquizar las páginas de tu web de tal forma que le demos preferencia a las que nos traerán más tráfico. Configurar adecuadamente los metadatos de nuestra web, título, descripción, etiquetas H1, título de fotos, etc. Los títulos deben tener un longitud aproximada de 150 caracteres y las descripción 250 y deben incluir las palabras claves con los que queremos ser encontrados en Google. Realizar una labor de links tanto internos como externos. Para conseguir links externos es necesario que escribamos artículos relevantes sobre nuestra rama de negocio, artículos de calidad que otras web consideren que deben ponerla como referente. Los links internos los crearemos en las páginas principales de nuestra web como referencia a otros artículos de la web. También deberías hacer referencia a otras web ya posicionadas que sean referente en nuestra rama, para que los buscadores nos asocien con esa temática. Diseño y contenido. Una vez el usuario llega a tu web, debemos conseguir que permanezca en ella y navegue. Es importante tener un buen diseño de nuestra web para que los usuarios sientan la necesidad de estar en tu web. Más importante todavía es ofrecer contenidos interesantes y originales, un blog cuidado, actualizado constantemente y con contenidos de calidad y originales. Recomendamos tener la página web en WordPress. Google ama WordPress y tú también lo amarás. Es sencillo de mantener y de actualizar y tiene miles de plugins con funcionalidades extra. Difusión, las redes sociales son importantes, más importante es que aparezcan menciones a tu radio en los principales periódicos de tu país. Esto se consigue enviando notas de prensa a los periódicos nacionales. Los redactores tienen hambre de contenidos nuevos y esos contenidos pueden ser los tuyos. Notas de prensa con contenidos de calidad serán publicadas y tu web se posiciona rápidamente en Google. Interacción, los usuarios se mantienen en tu página web desde el momento que pueden interactuar con otros usuarios. Esto se consigue poniendo los chats de Facebook, peticiones de música y las herramientas que nos ofrecen las redes sociales para conseguir este objetivo. Para páginas nuevas, podemos empezar por tener tráfico de pago, SEM. Esto es pagar por aparecer en los primeros resultados de los buscadores como un anuncio. Si bien nuestro objetivo debe ser conseguir ese tráfico gratis gracias a técnicas SEO de posicionamiento. En usastreams.com somos profesionales en servicios de posicionamiento SEO. Tu radio es tu bebé, no se la confía cualquiera, debes tener el servicio de profesionales de streaming y posicionamiento para tener éxito. Conducimos cada año a cientos de radios y televisiones en el camino al éxito, te ofrecemos todos los servicios, migrar tu página web a WordPress, darle un diseño cuidado, escribir artículos de calidad, publicarlos en los periódicos nacionales y, como no, un servicio estable de streaming. Gracias. 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 Gracias.